Video Tutorial Nueva Plataforma Educativa Navegación de las plataformas Para ingresar a las plataformas digite la dirección de la página de la Universidad de las Américas www.utla.edu.es En la parte inferior encontrará el enlace a la página principal de la dirección de educación en línea De clic en Aulas Virtuales En esta sección encontrará un menú de las plataformas educativas De clic en la plataforma a la que desee ingresar Bienvenido a la nueva versión de las plataformas educativas de la Universidad de las Américas Para ingresar, de clic en el botón Acceder en la esquina superior derecha Se presentará la pantalla de ingreso de Office Ingrese su correo UDLA y su contraseña Al ingresar por primera vez a la plataforma se le mostrará un tour guiado de los principales cambios en la misma Se le recomienda seguir los tours guiados para conocer las principales novedades de la nueva versión De clic en Terminar Tour para salir de la guía Esta es la pantalla principal de la nueva versión de su plataforma educativa En este video aprenderá cómo navegar en la página Puede notar en el lado izquierdo una nueva barra lateral con accesos rápidos de utilidad dentro y fuera del aula Puede cerrar la barra haciendo clic en el botón ubicado en la esquina superior izquierda Para volver a abrir la barra lateral, de clic nuevamente en el mismo botón La barra superior se mantiene con algunas novedades Como el ícono de mensajes Aparecerá un número sobre el ícono cuando tenga mensajes nuevos Al dar clic en el ícono aparecerá una ventana con los últimos mensajes recibidos De clic en el mensaje para abrir En esta área puede contestar los mensajes recibidos Este es el ícono de alertas En esta área aparecerán notificaciones como alertas y recordatorios Para ingresar a sus cursos, de clic en el menú Mis Cursos en la parte superior izquierda o en la barra lateral Al ingresar al curso, la barra lateral muestra automáticamente los enlaces en cada sección del curso Así finaliza el tutorial de navegación Nunca olvide cerrar su sesión Recuerde que la dirección de educación en línea está para apoyarlo Suscríbete al canal de la dirección de educación en línea de la Universidad de las Américas Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es